Ay, empieza con mi favorita, mi favorita. Voy a empezar entonces, si es con tu favorita, con Mariah Carey. I want a Christmas, it's you. Y a todos ustedes los queremos también para que nos acompañen en estas Navidades como quiere Mariah Carey, que según dice, quiere seguir los pasos de su ex, Luis Miguel, porque quiere llevar a la pantalla grande su autobiografía, que se llamaría The Meaning of Mariah Carey, publicada en el verano del año pasado y que a lo mejor pronto veremos en la pantalla. La diva de la música está pensando en producir una serie, una película que narra desde sus humildes inicios en una familia conflictiva, Ara. Hasta plasmar pues su vida de lujo y desenfreno que se dio durante sus años de mayor gloria, eso sí, sin olvidar los detalles de sus extintos matrimonios. A mí sí me interesa mucho como por Morbo conocer un poco más de su vida, porque por ejemplo estuvo casada con Tommy Motola, tuvo los gemelitos con Nick Cannon, ella realmente dicen que es como una diva de la música, es muy talentosa, pero viene de más abajo, estuvo con Luis Miguel, ¿a poco no quisieran saber detalles? Yo sé que hay como dentro de todo también mucho misterio dentro de su vida, porque ella al parecer es muy excéntrica y hay cosas que le gustan de cierta manera, entonces sería bueno conocer un poco más de la intimidad de Mariah Carey. Claro, intimidad que en ocasiones fue pues captada por los paparazzis, ¿cómo olvidarla en el yate con Luis Miguel? ¿Se acuerdan de ese viquinazo? Wow, cosas muy buenas, ojalá que sí la haga y nosotros todos podemos disfrutar de conocer un poco más de su historia.